La imitación autor Ricardo Leia Espero que se haya sobrado Perro y gato me invitaron A un hermoso parrandón En la casa del ratón Que muy bien organizado Ella que le bautizaron Los hijos a la rana Que parranda tan bacana Por lo que me divertí Y lo bien que me sentí En esta fiesta tan sana Bailaba un porro la iguana Abrazada con cangrejo En este hermoso festejo Terminando la semana Luciendo una bella ruana Se encontraba tío Caimán Que buscaba con afán Los tragos de vino y rojo Machín con el garrafón En la fiesta era el galán En esa fiesta tan bella Bailé con la chamaría Con la icotea que quería Tenerme solo pa' ella Con una hermosa doncella Con una hermosa doncella De hoyito color de miel A la que bajo un laurel Le brindé mi amor grandioso Tigre se puso furioso Porque era la novia de él Una canción parrandera Le pedían amor rojo Y decía fresco que hoy No complaco a mi manera La paloma guarumera Tenía el gavilán al lado Y el conejo emocionado En la pieza se sentía Por una decimanía Que el cuerpo le había cantado Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!